Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en Alconcon Dale chiqui chiqui a esa morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo bailan Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo bailan mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Perrea, perrea El chiqui chiqui dice reggaetón Dancing Argentina, serbian Oregón Give el chiqui chiqui to the little sister With el chiqui chiqui she's gonna like a mista Dancing with Alonso, dancing with Gasol Dancing with your brothers and my baby Dancing with Bardem, dancing with Banderas Dancing with Almodóvar, dance la Macarena Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy, también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo bailan mi madre y también mi abuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el Tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto echa a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea